Dice don Dégulo de Venezuela, doctor Alduzin, con este tema del arrebatamiento y todo eso, ¿el Espíritu Santo se quedará aquí en la tierra o se va, desaparece el Espíritu Santo de la tierra cuando esto acontezca? Bueno, recordamos los atributos de la divinidad. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Tiene los atributos de la divinidad, de la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo no puede desaparecer, Él está en todos lados. Cuando la iglesia se ha sacado, dice Efesios 1, 13 y 14, que fuimos sellados con el Espíritu Santo como un sello hasta, y lo dice claramente Efesios 1, 13 y 14, hasta el tiempo de nuestra redención. O sea, cuando seamos sacados la iglesia de la tierra, el Espíritu Santo se queda, porque digo, y nosotros ya, el Espíritu Santo ya no está con nosotros, porque ya en ese momento no lo vamos a necesitar. Lo necesitamos mientras estamos aquí en este mundo. Entonces el Espíritu Santo continúa aquí en el mundo trabajando de otra manera. En el Antiguo Testamento sabemos que Él no poseía a las personas como lo hace con la iglesia. Entraba sobre David, y David escribía el Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón fue como la acera, profetizando mil años después, David, lo que iba a suceder en la cruz. Entonces, pero se iba el Espíritu Santo y David ya no tenía inspiración. Venía a suceder Sansón y tenía una fuerza sobrenatural Sansón. Se iba el Espíritu Santo y Sansón era un hombre completamente común y corriente. Pero hasta Pentecostés el Espíritu Santo entra a morar permanentemente hasta el día de nuestra resurrección dentro de los seres humanos que acepten a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Al morir, nos vamos nosotros, pero el Espíritu Santo aquí se queda. Y ahorita lo que está deteniendo, segunda de Salonicenses capítulo 2, para que el anticristo no se manifieste, es el poder que está dentro de nosotros a través de la oración, pero como la iglesia va a acabar en la apostasía, porque eso de que viene un aivamiento en el mundo antes de que Cristo venga, o antes del rapto, ¿verdad? No está en la Biblia. El último aivamiento va a estar hasta el tiempo de la tribulación. Apocalipsis 7, vi una gran multitud que no se podía contar de toda tribu, lengua y nación, y salieron de la tribulación. Pero antes de la tribulación, la iglesia termina en apostasía. ¿Alguien me puede preguntar? Bueno, que nos dice la Biblia que seremos como una novia sin manche, sin arruga, etcétera, etcétera. Así nos ve posicionalmente Dios, pero experimentalmente aquí abajo, ¿verdad? Nunca podremos alcanzar eso. Por eso dice la Biblia que fuimos predestinados en amor para ser adoptados suyos conforme a las riquezas de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Así que el Espíritu Santo continuará trabajando con los 144.000 y con todos los demás que se van a convertir durante la tribulación, pero la iglesia que era el poder restrictivo que continúa impidiendo que el anticristo se manifieste, saldrá. Y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, con señales, prodigios, mentirosos, que va a arrasar completamente con la humanidad.